Estás escuchando, Milenio 3, por Ayu Kananika. Milenio 3, en la cadena C, con Iker Jiménez. Milenio 3, en la cadena C, con Iker Jiménez. Vamos a presentaros a un nuevo creador al inicio de estas madrugadas de Milenio 3. Nuestra segunda propuesta para todos vosotros. Este es un genio. Decimos que de vez en cuando hay canciones inspiradas, misteriosas. Son gente que curiosamente tiene mucho que ver con el misterio, que cree en el misterio. Este es uno de los grandes. Yanni, desde la Acrópolis. Y con estos acordes, con la Filarmónica Nacional de Londres, que para muchos de nosotros significan misterio. Estoy seguro de que muchos de los que empezamos en los años 80, a principios de los 80, a investigar al misterio, quedamos marcados por unas imágenes. Era un reportaje de Juan José Benítez y de don Fernando Jiménez del Oso. Un reportaje de una especie de vidente que dibujaba. Se llamaba Gasparetto. Dibujaba siempre con una música. Hacía sus cuadros de una manera mediúmica, siempre con esta música. Un hombre que, con los ojos cerrados, a veces tapados, decía, la mediunidad de ese misterio, que alguien entraba en su cuerpo y le hacía dibujar. Una técnica impresionante. Copias perfectas, o casi perfectas, de hombres como Van Gogh, de Gas. Era Gasparetto. Y siempre con esta música. Algo que creó este hombre, Yanni. Y con los acordes de Yanni tan importantes, para muchos de los que perseguimos el misterio, quería de nuevo daros las gracias a muchos de los que quizás escucháis de 3 a 4 el programa y no lo hacéis en la primera media hora. El domingo, Milenio 3, lo escucháis, lo escuchamos, 891.000 almas. 891.000 responsabilidades. En el último trimestre, 260.000 amigos, ni más ni menos, se han unido a esta propuesta, a esta aventura, a este desafío. Gracias por vuestra confianza. Procuraremos no defraudaros jamás. Porque habéis creído en el misterio, en la investigación, en el periodismo, en el intento de ser rigurosos, de separarnos de los chavacanos, de los embusteros, de los embaucadores. Habéis creído que hay una investigación digna. Nosotros también lo creemos. Carmen, para sentirse contentos, ¿verdad? Hay que decirlo así. Pues para sentirse muy contentos, Iker, sobre todo, dar la bienvenida a esos nuevos oyentes que se han sumado, tú lo decías, en estos últimos tres meses, y gracias a los que desde el principio nos han seguido y nos lo hacen saber a través de sus mails, a través de sus cartas y de sus llamadas. Muchas gracias a todos. Siempre dos propuestas, de diez y media a once. Esta noche escuchamos testimonios asombrosos sobre apariciones. Y siempre, nunca nos olvidéis, de tres a cuatro. Gracias a todos. El sueño, la investigación, la aventura, Milenio 3 continúa. Y es que no podemos evitar cierta euforia, cierta admiración y entusiasmo por todos vosotros. Cuando vengan malos tiempos, que hay de todo, pues también estaremos, pues igual, un poquito menos eufóricos, pero intentaremos trabajar con todas nuestras fuerzas. ¿Verdad, Carmen? Cada tres meses tenemos, la gente de la radio tenemos un examen muy curioso, significativo. Ahí está don Carlos Nicolás con unas buenas viandas, además tenemos una sorpresa ahí para nuestro compañero. Bueno, es significativo, es como retornar a los viejos tiempos y cada cierto tiempo, cierto es también, que no es como en la televisión, que es agobiante y es cada día. Cada tres meses llega ese estudio general de medios, que a veces sube la cadena SER, tenemos el orgullo de que ha roto todos los récords de la radio en España, gracias a la gente que está ahí arriba, haciendo, bueno, pues auténtico periodismo. La cadena SER rompe y dobla a sus seguidores en la radio en España. Creo que es muy importante para Milenio III compartir este momento, no solo compartir parte, un granito de arena de todo eso, sino compartir, estar aquí, estar en este estudio mítico viviendo esos momentos. Pero ese examen, bueno, pues lo hemos aprobado y lo hemos aprobado por vosotros, por vuestra confianza, vuestro cariño y el estar ahí. ¿Cuánta gente, Carmen, que no solo nos escucha, sino nos manda cosas? MilenioIII arroba cadenaser.com Desde ya pueden empezar a escribir, ¿verdad? ¿Qué les dirías tú? Que eres la encargada siempre de escucharles, de contestarles, de estar ahí con una labor paciente. Yo debo decir que Carmen Porter y también Katia Rocha están ahí con vosotros, intentan, bueno, pues que esto, ninguna de vuestras peticiones caigan en saco roto. A veces, Carmen, es imposible, y podemos aprovechar para decirlo ahora en este día tan especial, contestar a todo el mundo. Es imposible, hay semanas de casi mil mails, ¿no? Es imposible. Pues sí, que hay semanas en las que nos llegan muchísimos correos electrónicos. También hay gente que nos manda sus investigaciones, sus fotografías en las que ha salido algo extraño, sus investigaciones, porque hay gente que, aunque no se dedica a este tipo de periodismo, pues sí que hace sus pinitos investigando en estos temas y nos mandan esas investigaciones. También hay gente que nos regala libros. Exacto, nos mandan hasta libros editados por ellos, pero a nosotros es un honor. Personas como catedráticos de psicología de la Universidad Camilo José Cela, que nos envían sus obras, tanta y tanta gente, un autor catalán que nos envió hace poco un magnífico estudio, que por supuesto leeremos y comentaremos sobre Montserrat y la conexión que tiene con el misterio y con Goet, uno de los grandes creadores de pasadas épocas. Imposible contestar a todos, pero que sepan que todos lo leemos y que poco a poco, si no es una semana, será después, le haremos caso e intentaremos de verdad hacer programas a su medida. Intentamos contestar sus dudas, pues muchos de ellos a través de los mails que nos mandan, leyéndolos aquí, los que podemos, los que nos da tiempo, y otros, pues tanto Katia como yo, en el tiempo que nos queda los contestamos, nos piden títulos de libros que hemos comentado y a través del mail les contestamos a esos mails y se los remitimos. Pues la verdad, estamos contentos, contentos de que estéis en este barco, en esta nave, de que vengáis con nosotros cada domingo de 10 y media a 11 y de 3 a 4 y que hayáis hecho de esto un sueño compartido, un sueño de emoción, la emoción que creo que no podemos evitar transmitir cada vez que nos ponemos delante de estos micrófonos y en este lugar ya en penumbra, en la cadena SER, en el Estudio 1, para toda España y para todo el mundo, incluso luego lo veremos, pero hablando de imágenes que nos han llegado un montón, tenemos imágenes en nuestra página web en ikergevenez.com, tenemos esa imagen de la fantasma de Úbeda, las imágenes, lo prometido es deuda. Hablábamos la semana pasada de construcciones submarinas dentro de, a por gran profundidad en Cuba y tenemos ya en www.ikergevenez.com, la página de este programa, la página amiga, esas construcciones. Muchos de los mails además que nos han llegado durante esta semana nos pedían que subiéramos esas fotografías a nuestra web amiga y así lo hemos hecho. Desde aquí pues decirles a todos que ya están a su disposición, que ya las pueden ver e incluso opinar, que nos manden sus mensajes para opinar sobre esas fotografías. Claro que sí. Y esa dirección, como siempre, Carmen Porter ahí, al pie del cañón, milenio3 con número arroba cadenaser.com. ¿Sabías, Carmen, que en Andalucía ha vuelto el misterio? ¿Cómo no? Sí, y yo creo que nos lo va a traer un buen amigo e investigador, nuestro corresponsal en la zona, José Manuel García Bautista. Pues ahora vamos a saludarle rápidamente, don José Manuel García Bautista. Buenas madrugadas, compañero. Buenas noches, buenas noches a todos los oyentes. Bueno, pues la verdad es que un sinfín de fenómenos, de cuestiones cuando menos que se salen de lo común en Andalucía, sobre todo en Sevilla. José Manuel, hablabas y teníamos noticias frescas, casi siempre solemos de vez en cuando referirnos a ello para que la gente vea que precisamente Andalucía suele ser el foco de avistamientos ovni más importante del país. Es una pregunta que la audiencia de Milenio 3 hace constantemente. Es una pregunta que se repite. ¿Cuál es el lugar de la geografía española, de la península? Muchas veces preguntan. ¿Dónde más se producen avistamientos de este tipo? Y la respuesta suele ser Andalucía, Sevilla, El Jarafe, lugares muy concretos. ¿Dónde está nuestro compañero José Manuel? Ha habido noticias ovni, ¿verdad? Efectivamente, Iker. Ha habido dos avistamientos que se han registrado a lo largo del mes de marzo, a finales del mes de marzo, el día 21 al día 27, y concretamente ha sido en la sierra norte sevillana, cerca de un paraje conocido por su lago, que es un embalse, el embalse del retortillo, y allí se han producido dos avistamientos en esa semana del mes de marzo. En concreto, tenemos un primer avistamiento el día 21, donde un conductor, Ángel Redondo, que viajaba desde lo que es de Lora del Río a Sevilla, pues se le, bueno, se le paró justo en el horizonte, mientras que él circulaba por la carrera de la comarca, una nave que él, bueno, él calificó como una medida de unos 15-20 metros. Hablas, José Manuel, perdón, de nave, no de luz, de algo físico, un objeto contundente. Era algo tangible, algo físico, porque el testigo nos lo comentaba con su aspecto, que era un aspecto, era como una burbuja, ¿no?, media burbuja, plateada, de sólido, aspecto sólido, no hacía ruido. Una media luna, vamos, una especie de media luna. Exactamente, de hecho mi compañero Rafael Cabello ha hecho una recreación digital, recreando ese momento, y es exactamente una media luna plateada, y debajo de ella lo que nuestro testigo vio fue un juego de luces, un juego de luces verdosas, azules, amarillentas, que se desplazaba todo lo que es la vertical de la carretera hasta llegar a la altura del coche, que le pasó justo por lo alto, anomalías eléctricas en el vehículo, y el consiguiente susto, ¿no?, total silencio, y la verdad es que este hombre nos contaba la experiencia realmente aterrado, porque bueno, era algo que realmente a él le sorprendió, la congojó, vaya. 21 de marzo, hace prácticamente 20 días, y además toda una serie de referentes clásicos de lo que es el tema OVNI, efecto electromagnético, parada de motores, forma clásica, que hemos recordado en casos como Bardenas Reales en Navarra en los años 70, como en Burgos a principios del año 75, esa forma de media luna, y un objeto sobre todo totalmente físico. Un detalle que no se has comentado, ¿era plena noche ya, José Manuel? Era ya, ya había quedado la noche, era ya tarde, este hombre viajaba hacia acá, hacia Sevilla, y la verdad es que se vio sorprendido por, bueno, por este artefacto de origen desconocido que intrigó incluso a los propios habitantes del pueblo, no menos curioso que el que se produjo el día 27, cerca de precisamente también en el embalse del Rotortillo, cuando dos personas vinculadas a una base militar que hay en la zona, en concreto un radar, bueno, pues bajando justo por lo que es la carretera que rodea este embalse, pues pudieron ver sobre el lago una elipse, vamos a llamarla una elipse, porque no era exactamente una elipse, pero era, digamos, la forma que más se le acercaba, ¿no? Una elipse de color celeste brillante que estaba situado justo en el alto del lago y que, bueno, parecía resplandecer una extraña, emitía una extraña luminiscencia siempre en un color celeste, celeste luminoso, ¿no? Los, en este caso los testigos militares, pues se quedaron también bastante sorprendidos por este avistamiento que no es nuevo en la zona. Exacto, es lo que te quería preguntar, José Manuel García Bautista, nuestro corresponsal en Andalucía, es que esa zona, tú ya has investigado varios casos incluso con presencia de seres, ¿no?, de individuos al margen de las luces, de familias enteras observando ese tipo de visiones, ¿no? Efectivamente, ese fue el caso, el famoso caso de la Sierra Norte Sevillana, de lo que fueron las minas del Cerro del Hierro y que, como tú bien comentas, una familia entera había como, sobre unas minas ya inexplotadas del entorno, pues aterrizaba una especie de artefactos, se bajaban cuatro seres y hacían allí unas especies de pruebas, que dejaron pruebas físicas en el terreno, como fueron piedras cortadas y demás, y tal y como llegaron se fueron. La verdad es que bastante, bastante intrigante y bastante sorprendente. Una zona caliente dentro de una región ya caliente de por sí, como es Andalucía, que ahora mismo vibra con la Semana Santa, todavía con ecos. Y lo hablamos en una ocasión de esos misterios que esperemos no se produzcan por el pánico que a veces ocurren en las procesiones, lo ha pasado hace unos años, reacciones que serían dignas de estudiar para Milenitrés desde el punto de vista psicosocial, pero José Manuel, y en un breve apunte, porque sabemos que no puedes decir de todo lo que conoces, a veces un corresponsal tiene más de lo que callar, porque todavía no está investigado que lo que se puede contar, pero aquí en primicia, en un edificio de un organismo público sevillano, fenómenos realmente inquietantes y hasta casi casi que producen cierta violencia en algunos, en algunos aspectos, ¿no? Mensajes en ordenadores, puertas que se abran y se cierran, fenomenología típica de un poltergeist, ¿qué está pasando? Pues sí, como tú bien has comentado, Iker, en un conocido edificio público sevillano, de una organización social, pues desde un tiempo para acá se vienen sucediendo una serie de fenómenos anormales, claramente vinculados con lo que son las fenomenologías postergaines, en concreto, bueno, digamos que presenta un cuadro de pisadas, pasos, en lo que son las plantas superiores del edificio, con la consiguiente sobresalto de los guardias de seguridad, ascensores que suben y bajan, extrañas formas evanescentes que se pasean por la parte superior del edificio, risas, ruidos e incluso lo más sorprendente, ordenadores que se conectan solos, y se conectan solos porque entre otras cosas los ordenadores los dejan apagados por las noches, se conectan solos, se siente mientras que hacen la ronda el aporrear a unas teclas, evidentemente allí no hay nadie, y cuando, bueno, el guardia de seguridad investiga lo que sucede, extraños mensajes en las pantallas de los ordenadores, que en estos momentos tanto mi compañero Rafael como yo nos encontramos deslizándolo porque... No son coherentes, no hay palabras que se puedan... Aparentemente, Iker, y esta sí es la novedad, aparentemente los mensajes no son coherentes, pero tanto mi compañero como yo hemos descubierto que los mensajes podrían tener una especie de simple encriptación, y ahí estamos porque posiblemente en... Yo calculo que en menos de 24 o 48 horas tendremos lo que significa... Pues es realmente interesante, José Manuel, porque no es la primera vez, ¿verdad?, que los ordenadores y la informática se hilan con hechos misteriosos. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Vitoria en 84, de una observación supuestamente OVNI en torno a una ciudad, y como varias impresoras, sobre todo una en concreto, funcionó sin corriente eléctrica, dejó una serie de mensajes en un papel en la casa del ingeniero Carmelo Daubaña, en Ali, es decir, ha habido varios casos donde, bueno, por lo menos ha habido una cierta conexión, es lógico, estamos interconectados, ¿no?, con la informática hoy en día. Y parece ser, José Manuel, que en un caso que comentamos desde Sevilla, en nuestro primer viaje al exterior de Bilénio 3, en un programa inolvidable en Sevilla, nos preguntan todavía muchísimo esa historia de un solar supuestamente encantado, con suicidios alrededor, con visiones de todo tipo, con documentos que aún lo recordamos y nos siguen poniendo el pelo de punta, el solar de la calle San Luis. ¿Novedades al respecto, José Manuel? Las hay, Ike, las hay, porque en estas pasadas dos semanas, tanto Rafael como yo hemos estado de nuevo con este tema, investigando unos nuevos casos que se han dado. El más curioso, Ike, y se lo adelantamos a la audiencia, es que unos chicos grabando un documental, una especie de cortometraje en lo que es la zona y en lo que es en el CAT, pues bueno, han tenido una serie de experiencias e incluso han registrado algo en sus grabadoras. Caramba, ¿y qué es? Nuevamente, pues, en concreto, ruidos extraños, ruidos extraños en los micros estos que llevan a modo de pértiga, digamos, ¿no? Y aparte de ruido, parece que la cinta tiene unas extrañas figuras que no sabemos exactamente ahora mismo lo que puede llegar a ser. El caso es que está de nuevo el tema de la calle San Luis, pues, abierto, porque este caso se viene a sumar también a otras series de esferas y extrañas formas humanas que se han aparecido en el edificio que, bueno, que fuimos a visitar allí en la calle Mercurio, de Manuel Cantelar, el suicida. Un hombre que se suicida en extrañas circunstancias, convencido de que esas luces que aparecían en el solar iba a ir a por él y que apareció muerto de una manera dramática, clavándose él mismo un puñal contra el esternón. Una historia dramática, como decimos, que recordábamos en el mes de agosto, en Milenio III, y como nos demuestra nuestro compañero José Manuel García Bautista, el misterio no descansa, no se ve ni de fechas ni de épocas más o menos sagradas, se mantiene constante en una zona mágica como ese día. José Manuel, compañero, un abrazo muy fuerte, mantennos al tanto de todas las novedades que hay por tu región, porque sabemos que la efervescencia del misterio es así, siempre incomprensible y en el momento en que menos se lo espera surge ese gran caso, ¿verdad? Exactamente, Iker, tú lo has dicho. Un abrazo muy fuerte, José Manuel. Gracias, Iker, buenas noches. La otra realidad, Milenio III, en la cadena SER. Pues ahí estaba, don José Manuel García Bautista, hablándonos de fenómenos poltergeist, fenómenos sobrecogedores. Os adelanto que habrá una noticia que se confirma, que si los testigos, parte de los testigos quieren hablar, van a estar aquí, y va a ser algo impresionante, o nosotros volveremos a ir a Sevilla. Un caso espantoso, de esos donde el miedo es absolutamente real, donde la gente se ha contagiado de unos a otros, donde hay gente que no quiere trabajar en algunas estancias, dentro de ese edificio público de Sevilla. Vamos a intentar seguir la investigación, y os intentaremos informar, como siempre hacemos aquí, con los documentos, con los datos y con las voces. Cuando no damos algún dato, o algún nombre, o alguna información, es porque todavía no podemos hacerlo. Y nosotros siempre respetamos la palabra que damos a los testigos. Importante, milenio3, con número, milenio3, arroba cadenaser.com, milenio3, arroba cadenaser.com, porque desde ya, Karen Porter va a empezar a recibir vuestros mails para esta misma noche, en la recta final, daros respuesta, comentar vuestras sugerencias, este programa lo hacemos por y para vosotros. Y ahora, una de las secciones preferidas de estas madrugadas. Hay muchas, sabéis que vamos intercambiándolas. Una que tiene un auténtico sentido, que ha sido una sorpresa. Las leyendas urbanas, las recreaciones de Katia Rocha, buscando diferentes viejas historias de esa España inmortal y auténtica. Nos vamos a una de las regiones más desconocidas, más bellas, más auténticas, más fascinantes. Extremadura, y en concreto Cáceres. Allí hubo una boda muy especial. En la ermita de San Marcos, situada en una finca en la provincia de Cáceres, entre dos pequeños pueblos llamados Santiago del Campo y Talabán, existía una enorme villa ahora deshabitada. La capilla de San Marcos fue construida como un apéndice de la gran mansión que poseían allí una de las familias extremeñas más ricas. Ahora esta casa en ruinas la llaman la Casa de la Boda Negra. Su historia empieza por los años 1930. La familia a la que pertenecía, los cerros, tenían una única hija como heredera de todos sus bienes, María, hija a la que adoraban. Por esas tierras decidía también otra familia, los ruceños, de igual condición económica que tenían tres hijos, siendo el mayor Isidro de la misma edad que María. Resulta que los dos se enamoraron, o eso dicen, y decidieron casarse, pero la gente del pueblo decía que más bien eran intereses entre las dos familias. Llegó el día de la boda. Todo salió muy bonito en la ermita de San Marcos y después pasaron a la casa de la novia para la respectiva recepción. Todos los invitados se encontraron en el salón del primer piso donde era la fiesta. María, la novia, subía a su cuarto a cambiarse de ropa y estar más cómoda en el convite. Después de un tiempo, la madre de la novia se dio cuenta de que su hija no bajaba y ya había pasado bastante rato. Acompañada de la madre, el novio subieron a ver por qué se demoraba y cuando estaban caminando por el pasillo encontraron una pierna humana ensangrentada. Las señoras gritaron. Entonces subieron sus esposos y algunas personas más que al ver la escena igual se sintieron atemorizados y el rastro de sangre les llevó al dormitorio. Un poco más allá encontraron un brazo y conforme avanzaban veían algún pedazo humano. Llegaron al cuarto de la chica y ahí se encontraron su cabeza encima de la cama. Todos se aterrorizaron por el macabro hallazgo pero de pronto escucharon un grito que provenía del jardín. Bajaron inmediatamente y se encontraron con la empleada que gritaba más lo poder ya que en un árbol estaba ahorcado Isidro, el novio, pero le faltaban las dos manos. Los invitados empezaron a correr hacia las salidas usados. Los padres, consternados, llamaron a la policía. Se investigó el hecho pero no se encontraron culpables. Todos los invitados eran interrogados pero nadie había visto o nada y no encontraron ni una pista. A los dos días y después de esterrarlos juntos se realizó una misa para los difuntos y en medio de la misa llegó un joven, empleado de una de las familias, con una caja y una nota que decía abrir inmediatamente. El padre del chico abrió la caja y la dejó caer estrepitosamente al suelo desparromándose en el interior de la misma las manos de Isidro y de María, aunque en ninguna de ellas encontraba la alianza. En la caja una breve nota decía la unión de los dos era prohibida, solo hice lo que debía hacer. Preguntaron al joven quien le entregó la caja. Él dijo que había llegado por correo a la casa y como era urgente se la llevó a la iglesia. Después los padres empezaron a tener pesadillas donde veían caras deformadas y les decían que se fueran lejos, que olvidaran lo que pasó. Cansados por esto decidieron ir a la policía para que les dejaran la investigación y como era influyente la familia hicieron que nadie más hablara del caso. Al año siguiente a la boda dieron a la doncella de los padres del novio, hija de un pobre labrador cerca de la ermita, sentada y vestida de novia, acurando a un bebé de tan solo unos meses y cantándole canciones de boda mientras con su mano izquierda acariciaba la brillante alianza que lucía en su mano derecha. Al acercarse vieron que el bebé estaba muerto y que la madre se iba adormeciendo y a los pocos segundos caía desvanecida, muerta por envenenamiento. Varias personas dijeron que quien mató a los jóvenes fueron sus enemigos, ya que tenían varios, otros que fue un joven enamorado de la chica que era muy coqueta y la que parecía más certera señalaba a un viejo labrador que trataba en la casa de los Luceño y a la cuya hija pequeña Isidro había violado y dejado embarazada antes de su boda con María y que al denunciarlo la familia y pedirle cuentas estos le habían echado a la calle con su hija embarazada. Sea como fuere, desde entonces hay muchos novios de toda esa zona que en las noches previas a su boda afirman haber soñado con una preciosa novia que chilla desesperada, perseguida por una sombra negra y una voz de la mano y a una joven que se va asfixiando mientras una soga aprieta su cuello colgado del árbol centenario que aún perdura frente a los restos de aquella casa. La otra realidad Milenio 3 en la cadena ser. Si quieres viajar a lo desconocido no dejes de leer El archivo del misterio de Iker Jiménez Los libros del tercer milenio. Colección El archivo del misterio de Iker Jiménez publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta La sábana santa de Carmen Porter Casas encantadas de Francisco Contreras El secreto de la gran pirámide de Manuel Delgado y vampiros de Miguel Gómez Aracil. Esta música nos indica que vamos a repasar ya como es habitual como es costumbre después de la truculencia que nos trae siempre las historias de Katia Rocha y sus leyendas urbanas rurales no solo urbanas ancestrales míticas de esa España eterna y llena de absoluto desconocimiento sobre el misterio Intentamos conocerlo un poco más indagar buscar, saber sobre eso de la España extraña y irá también nuestra biblioteca Hoy ya es 14 de abril ni más ni menos y en estos dígitos pasaron muchas más cosas Tal día como hoy un 14 de abril en 1865 el presidente de Estados Unidos Abraham Lincoln es herido mortalmente en un atentado en Washington En 1900 se produce la inauguración en París de la Exposición Universal 1912 el Titanic el mayor barco de pasajeros choca contra un iceberg en aguas del Atlántico Años más tarde en 1959 se desintegra a la atmósfera la cápsula instrumental del satélite científico americano Discovery 2 1965 Estados Unidos lanza bombas de Napalm contra objetivos de Vietnam del Norte causando un número indeterminado de víctimas civiles 1974 en Herrera de Alcántara un maestro su esposa y un estudiante observan durante 5 minutos un objeto romboidal formado por luces brillantes y blanquecinas en la parte superior izquierda había un semicírculo de color rosado amarillento que se convirtió en una esfera mientras el ovni se acercaba al suelo 1988 se aprueba la ley de la televisión privada en España y ya en 1992 se produce el viaje inaugural del tren de alta velocidad AVE entre Madrid y Sevilla el más rápido y moderno de los trenes que circulan en España Magnífico repaso Carmen en lo que fue un 14 de abril una fecha absolutamente mítica como mítica son algunas historias que nos preguntan los oyentes sabéis que es milenio3 arroba cadenaser.com donde ya estamos recibiendo además historias alucinantes por ejemplo de Murcia nos envían investigaciones que por supuesto vamos compañero Paco desde Murcia nos escribía vamos a meternos en esa investigación a fondo estamos a vuestra disposición somos un programa que intenta moldarse a vuestros gustos vuestras peticiones vuestras sugerencias y siempre hay una pregunta del oyente que destacamos una pregunta del oyente Carmen que en este caso de Kineri sobre qué versaba pues nos escribe Alfredo Segura y nos dice estimados amigos de milenio 3 en mi niñez leí un reportaje sobre unos hechos extraños ocurridos cerca de Medina del Campo en los que un niño vio a varios extraterrestres ¿me podéis decir si este caso ocurrió de verdad? bueno no sabemos qué era decir extraterrestres es aventurar mucho desde luego fueron extraños seres fue muy cerquita de Medina del Campo en una tierra llana solitaria en un pueblito casi olvidado matapozuelos fue el caso de Fidel Hernández Royan ocurrió un 14 de abril de 1976 y aquí que el tripulante principal de la nave Enterprise a quien todos conocéis don Carlos Nicolás al que felicitamos porque es su vigésimo séptimo cumpleaños ni más ni menos todo un jovenzuelo ¿verdad Carmen? pues sí que en Villara ya todo un pipiolo nosotros tampoco los tenemos tan lejos ya de esos años bueno bueno don Carlos Nicolás que además de compañero compañero queremos agradecerle su profesionalidad su auténtico amor por el misterio y su arte en el tema de la técnica y la música y por eso le dedicamos el mejor regalo que puede hacer un programa de misterio Carlos este caso ocurrió el día que tú naciste el 14 de abril de 76 creo que con una hora de intervalo ¿verdad? a las 3 y media naciste tú ¿no? me dice que sí pues esto creo que pasó no a las 2 y media naciste tú y creo que el caso fue a las 3 y media y efectivamente fue cierto impacto en periódicos como el Norte de Castilla este caso compañero va por ti por don Carlos Nicolás capitán del Enterprise es la historia de Fidel Hernández Royán y los extraños seres de Matapozuelos ocurrió en las perdidas llanuras de una tranquila aldea que lleva por nombre Matapozuelos un grupo de niños jugaba aquella tarde de abril de 1976 junto a un solar abandonado de repente muy cerca del techo de Uralita apareció otro sol una luz roja y potente que poco a poco fue descendiendo sobre el prado el grupo corrió refugiarse y solo un muchacho Fidel Hernández Royán tuvo restos para ocultarse tras un montículo y observar la escena desde allí a los pocos segundos aquella especie de disco había tomado tierra y el miedo más profundo empezó a hacer presa era el joven Fidel agachado para no ser visto observó como repentinamente sin abrirse ninguna portezuela o escalerilla aparecieron en escena tres hombres tres individuos altos de hombros estrechos y traje brillante que relucía con aquellos últimos rayos del sol al mismo tiempo en el cuartelillo próximo de Medina del Campo se denunciaba la observación de algo que caía justo sobre la vertical de Matapozuelos un grupo de efectivos del cuerpo de la Guardia Civil montaron un viejo SEAN 124 y acudieron raudos a confirmar los hechos mientras tanto Fidel era descubierto por aquellos tres seres aterrado el chico no supo explicar bien su experiencia a la autoridad allí estaba temblando encorvado como si todavía alguien lo estuviese vigilando según su testimonio los tres humanoides cogieron muestras del suelo y se colocaron frente a él no abrieron la boca en ningún momento pero se oían perfectamente voces en idioma desconocido tras elevarse expediente informativo de los hechos aquel 14 de abril de 1976 un racimo de vecinos del pueblo comprobaron como una extraña huella había quedado impregnada en el lugar un mes después el rotativo la gaceta del norte encabezaba una de sus páginas principales con el siguiente titular Valladolid tres seres hablaron con un muchacho después de aquella página firmada por Juan José Benítez todo fue silencio un silencio de muchos años en el que Fidel siempre se reafirmó en su testimonio una vivencia una experiencia un recuerdo que jamás podrá olvidar Milenio 3 Periodismo de lo desconocido en la ser 3 y 38 minutos milenio3 arroba cadenaser.com la vía de contacto con nuestro programa ese caso del 14 de abril de 76 mismo momento casi que donde nacía el momento en que nacía nuestro compañero Carlos Nicolás el único técnico del mundo nos dice que el día de su cumpleaños está aquí al pie del cañón como un profesional auténtico manejando la nave para que todo esto vaya vaya rumbo hacia esos espacios que siguen sin conocerse lo decimos siempre a una pregunta que nos llega ahora mismo por ejemplo al mail que hace falta para meterse a la investigación a investigar estos temas a divulgar hace falta varias cosas ninguna excepcional todo el mundo puede hacerlo solo ilusión e interés pero hay una cosa que es clave los libros vamos a por ellos abrimos nuestra biblioteca la biblioteca de Milenio 3 yo tengo en las manos hemos recorrido el equipo de Milenio 3 bueno parte del equipo Carmen Porter y este que os habla hemos recorrido las tierras de Burgos unas tierras también mágicas auténticas es que todo en este país es realmente excepcional yo lo creo así creo que en tierras incluso creemos que están ya muy trilladas o que hay grandes comunidades grandes ciudades pues que va uno escarba un poco y surge el misterio yo tengo en las manos un libro nosotros somos unos enamorados de las librerías y muchas veces de las ediciones regionales ediciones que no nos llegan ediciones que son muy difíciles de encontrar en otros puntos que no sea su lugar de origen pequeñas tiradas tengo en la mano un libro rojo impresionante la editorial se llama Tentenublo nombre mítico también nombre que se achacaba al dios de las malas tormentas en la vieja Castilla autores José Manuel Pedrosa César Javier Palacios y Elías Rubio Marcos tres divulgadores dos de ellos profesores uno de ellos periodista y el libro se llama Héroes Santos Moros y Brujas una auténtica joya no tengo el gusto de conocer los autores pero una auténtica joya yo recojo libros en nuestra biblioteca tenemos libros los que traemos aquí de muchas partes de España hay toda una serie de partes de baldas llenas de libros regionales de libros que se encargaron de rescatar el misterio pero pocos he visto con la documentación fotografías de este libro hablan de pueblos y lugares desaparecidos hablan de fantasmas de bandoleros de tesoros ocultos de apariciones de la virgen de maldiciones tabúes y castigos de historias de brujas de gigantes y monstruos de duendes de lagunas y pozos mágicos todo tipo de historias que son las mismas en diversos lugares de España que se transmiten por tradición oral y tradición casi sanguínea leyendas que tienen mucha parte de verdad aderezado con unas fotografías excepcionales un trabajo sociológico antropológico que de verdad tenemos que decir que es de 10 de quitarse el sombrero héroes santos moros y brujas de oralte en tenublo burgos ese burgos desconocido y ancestral y Carmen tú tienes otro libro que además creo que tiene que ver con alguien buen amigo de Mileno y 3 que nos lo envió ¿verdad? Pues sí antes de entrar a comentar el libro y que hay que decir que esta obra nos la ha regalado y nos la ha hecho llegar hasta los estudios de la cadena ser una oyente del programa la señora Tremedal y desde aquí se lo agradecemos le damos mil gracias por esta obra que además es imposible de conseguir hoy en día se trata de la mediunidad y sus misterios el autor Quintín López Gómez era el director de la revista científico-filosófica de estudios psicológicos la editorial la editorial que la publicó fue Mousy y el año nada más y nada menos que 1903 gran regalo Carmen este libro estudiante incunable el libro consta de varios escritos que se publicaron en una revista de estudios psicológicos en Lumen como siempre hay que rescatar unas palabras del autor que dice existen vividores que pretenden pasar por mediums y se valen de malas artes para fingir poderes supernormales que no tienen pero ese mismo hecho si algo prueba es que existen mediums verdaderos o sea que fíjate la polémica ya está como hoy casi un siglo no, caramba 1903 un siglo después de estos textos sigue igual de válida parece que hay ciertos poderes ciertas facultades en algunas personas pero caramba un 95% y dígame que de corto son auténticos embaucadores y embusteros además en el libro se narra un caso y que era el caso de una medium de Londres Miss Desperance que de niña vivía en un viejo caserón y veía y hablaba con algunos de los anteriores inquilinos esto no sería extraño de no ser porque algunos llevaban varios siglos muertos el libro entonces Carmen es la mediumnidad y sus misterios autor Quintín López Gómez y el libro nuevo que podéis adquirir de quizá eso sí restringiéndonos a la zona norte de España héroes santos moros y brujas de Tentenublo dos proposiciones distintas siempre con un objetivo culturalizarnos el misterio es muy amplio podemos enfocar o meternos en él de muy diversas formas no todo es fenómenos paranormales en este caso la humanidad ahí está sí pero también es sociología es antropología es arqueología estas son las ideas que os damos siempre para que vosotros vayáis digamos construyendo vuestro propio archivo ahora pasamos del archivo al aire libre pasamos al viaje pasamos a la investigación y al descubrimiento de un lugar fuera de las fronteras de nuestro país nos vemos con Carlos Barroso ni más ni menos que un sitio distinto o al menos con ojos distintos verlo de otra forma Panamá Panamá es la pequeña joya de América tampoco conocida como apasionante y cautivadora aparte del famoso canal cuyas obras inició a finales del siglo XIX Ferdinand de Lesseps el país guarda entre sus pliegues auténticos atractivos para la aventura y el misterio desde su descubrimiento en 1501 por Rodrigo de Bastidas Panamá se ha ido convirtiendo en una mezcla de culturas ejemplo del contraste lo ofrece la propia capital a 8 kilómetros de la moderna ciudad de Panamá están las ruinas de la antigua destruida en el año 1671 por el pirata Henry Morgan que la saqueó y le prendió fuego Panamá también es una ciudad moderna como muestran los rascacielos y los edificios de Paitilla junto al corazón financiero y comercial de la conocida como la reina del pacífico no muy lejos de allí se encuentra el otro gran atractivo de la capital panameña la ciudad colonial ruinas calles de piedra museos iglesias la catedral en todo este marco conviven con maestría tres estilos distintos de construcción español francés e italiano en el casco viejo se podrá visitar el arco chato una antigua cárcel española conocida como las bóvedas el palacio presidencial o la iglesia de San José con un inmenso altar de oro después de panamá la segunda ciudad en importancia del país es colón está justo en la desembocadura del canal por el atlántico a 30 kilómetros de esta ciudad está el fuerte de San Lorenzo una de las fortalezas españolas mejor conservadas en las proximidades de colón se encuentra portobelo uno de los lugares con mayor importancia histórica del país fue aquí donde llegó cristóbal colón en 1502 sus muchos monumentos fortalezas e iglesias han sido declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el centro de la costa del pacífico se encuentra la provincia de los santos en la península de azuero posee una gran tradición folclórica y artesanal villa de los santos se convirtió en el foco donde surgieron las primeras voces de independencia contra los colonizadores españoles David es la tercera ciudad panameña capital de la provincia de chiriquí donde se encuentra el parque internacional de la amistad también declarado patrimonio de la humanidad muy cerca de allí está boquete en el valle de las flores con sus plantaciones de café y frutas y el volcán barú de 3475 metros de altitud panamá tiene más de 500 islas todo un tesoro para la aventura entre ellas destacan isla grande contadora isla de taboga san blas e islas de boca del toro pero si lo que buscamos es misterio no podemos olvidarnos de la provincia de darien al sur del país en la frontera con colombia darien es la región menos explorada de panamá el parque nacional del darien abarca un territorio de selva con más de 300 especies de aves entre ellas el águila arpía símbolo del país recogido incluso en su escudo ha sido declarado reserva mundial de la biosfera por la unesco en el darien perviven muchas culturas indígenas con sus costumbres y sus dialectos ancestrales solo se puede acceder a la región remontando el río tuira ya que no hay carreteras el tuira nos ofrece una de las historias más misteriosas y fascinantes que aún se conservan en panamá en la desembocadura del río tuira hay una pequeña isla conocida como el encanto y en la de dios la salida los habitantes de la palma una localidad situada en la ribera del tuira aseguran que en los meses de abril y mayo cada vez que navegan por las aguas próximas a la isla no deja de sonar una inquietante música cuya procedencia es todo un misterio muchas veces la música es de violín otras se trata de una flauta a veces de un piano pero siempre encierra el mismo encanto de lo sobrenatural cuando se golpea el agua con los remos el tono y el volumen de las notas se eleva como si su intérprete se acercara a los viajeros cuenta la leyenda que los colonizadores españoles enfrentaron en ese lugar a un pirata inglés que siempre viajaba en compañía de su hija el pirata fue condenado a muerte pero no su hija que fue encarcelada en la fortaleza de la isla del encanto un jefe militar español se enamoró de ella hasta tal punto que le concedió todo tipo de caprichos a pesar de que la joven siempre le rechazaba el jefe español le facilitaba cualquier instrumento musical que pedía a la hija del pirata gran amante de las artes y de la música cansado de tanto rechazo el principal admirador de la bella prisionera comenzó a perseguirla por los pasillos de la fortaleza viéndose acorralada la joven se arrojó por una ventana a las oscuras aguas del río desde entonces su música acompaña a quienes se adentran por el lugar más salvaje de la república de panamá 4 menos 10 de la madrugada esta es la segunda propuesta que la cadena ser donde si no os hace para que conectéis con el misterio con el insólito con lo desconocido con la investigación con los viajes con todo y este equipo está a vuestro servicio entramos ya en lo que ha sido una semana bueno con noticias curiosas diversas sabéis que siempre le damos un repaso una pincelada una visión directa a lo que ha sido la actualidad que no se cuenta habitualmente Carmen se ha descubierto un planeta que reúne condiciones para albergar vida y no es el único hay varios esta semana un equipo de astrónomos austríacos ha anunciado el descubrimiento de un planeta situado en un sistema con dos soles a unos 40 años luz de la tierra y que reúne todas las condiciones para albergar vida según los expertos del instituto de astronomía de la universidad de viena y del instituto para la investigación del espacio extraterrestre de la academia austríaca de la ciencia el sistema de dos estrellas donde está el planeta se llama gamma cefei y se encuentra en la constelación de cefeus los científicos han calculado el tamaño del planeta que es aproximadamente el doble que júpiter el mayor planeta de nuestro sistema solar y su órbita que equivale a 1,3 años terrestres informábamos hace exactamente una semana desde la séptima región de chile ahí estaban nuestros corresponsales en todo el mundo en este caso en esas zonas desérticas maravillosas don cristian rifo tenemos la fortuna de tener compañeros en todos los puntos claves del globo y nos hablaba de mutilaciones de ganado mutilaciones de gallinas de animales se correspondía un poco a lo que estaba pasando recordaréis en junio en Argentina tuvimos aquí a los médicos hicimos una investigación en vivo parece que se han reproducido en vez de desaparecer que el misterio Carmen pues significa que hay más mutilaciones que hace tan solo una semana esta semana se han dado nuevos casos en el departamento de Liguel según ha declarado un ganadero de la zona en 15 días me mutilaron 6 terneros en todos se ven cortes muy similares perfectos y cicatrizados como cauterizados también añadió que los animales les falta la lengua la quijada uno de los ojos las orejas el cuero desde la parte delantera hasta el inicio del pecho la ubre a las hembras y la capadura a los machos exactamente igual Carmen que en Argentina los mismos síntomas y es curioso porque en Argentina dijeron que se trataba de ratones o cicudos para los ganaderos de la zona no se trata de una muerte natural ni del ataque de animales carroñeros y dicen que menos de los ratones o cicudos más bien piensan que podría tratarse de experimentos científicos de alguna potencia extranjera también aseguraron que los días en los que se produjeron las mutilaciones se vieron extrañas luces en el cielo parece mentira como el mimetismo que existe en algunos misterios es asombroso lo hablábamos en la primera media hora de 10 y media 11 en algunos casos en algunos casos muy parecidos pero es que esto es un calco de lo que está pasando en Argentina y que esa explicación absurda de aquel ratoncillo que mordía y bueno un ratoncillo que muerde y quema habría que decir pues se produce aquí exactamente esperemos a ver qué conclusión nos sacan de repente cuando el tema se vaya de madre es siempre la misma y extraña historia luces en los cielos en los mismos tiempos o épocas o instantes o lugares donde ocurren estas mutilaciones y luces en el cielo incluso grabadas en el aeropuerto de Kota Kinabalu en Malasia Carmen el pasado viernes las cámaras del aeropuerto internacional de Malasia captaron a un extraño objeto que sobrevolaba la terminal 2 hacia las 7 y 6 minutos de la tarde aunque desde la torre de control lo vieron todos los trabajadores en las pantallas de radar no se observaba ningún eco extraño pero si aparecían las pantallas de un avión Fokker que había despegado 3 minutos antes también un guarda de seguridad aseguró que pudo contemplar el objeto durante varios minutos que volaba a gran velocidad que no hacía ningún ruido y que desapareció tras las cercanas colinas Kia y Carmen los kenianos que más o menos han sido obligados por cuestiones de respetar el medio ambiente a fabricar ataúdes de plástico la ministra de medio ambiente de Kenia Bangari Matai ha decidido que los kenianos deben enterrar a sus muertos en ataúdes de plástico para así prevenir la destrucción medioambiental según la ministra se talan numerosos árboles para fabricar ataúdes y así enterrará a las 700 personas que mueren al día en Kenia para ella la solución sería utilizar ataúdes biodegradables plásticos o sintéticos que además serían más baratos también ha asegurado que esta nueva forma de enterramiento no es irrespetuosa y además no pone en peligro el futuro de los bosques de cosas así que bueno ha habido todo tipo de noticias y lo que es lógico y consecuente si con tantas informaciones tantos mails tantos envíos que nos hacéis a milenio3 arroba cadenaser punto com dediquemos más tiempo estos últimos 5 minutos a estar con vosotros a comentar vuestras cartas sabéis que durante toda esta semana está abierto el mail siempre dispuesto milenio3 con número arroba cadenaser punto com para que nos planteéis vuestros programas una cosa muy importante Carmen hay que destacarlo próximo viernes de 10 perdón de 9 y media a 11 viernes santo de 9 y media a 11 programa especial programa especial que además tendrá mucho que ver con un magnífico libro tuyo que se llama misterios de la iglesia vamos a hablar de estigmatizados de heridas de la pasión de Jesús en ese día tan significativo vamos a hablar de fenómenos místicos de casos que han sido prohibidos por la propia iglesia auténticos expedientes y que es españoles la cita viernes de 9 y media a 11 que no os lo perdáis y vamos allá con los mails Carmen que tenemos un montón pues a las 3 y 43 de la madrugada nos llegaba un mail que nos dice hola amigos de milenio3 soy Javier de Soria y deseo felicitar a todo el equipo en especial a Iker Jiménez pues he leído sus libros y le admiro mucho me gustaría preguntaros si podéis hablar en el programa de los hechos ocurridos de Medina Celi en la madrugada del 4 al 5 de febrero de 1978 cuando un cazador llamado Julio Fernández junto con su perro fue abducido por un hombre su perro se llamaba Mus un perro que es parte de la historia de los fenómenos extraños Carlos Nicolás me mira desde el enterprise de la nave con ojos como platos como que un perro que se llamaba Mus pues si Carlos un perro un cazador don Julio Fernández que sería de los primeros casos en que un español más o menos afirmaría no solo que vio un objeto y unos seres sino que fue sometido a experiencias de hipnosis regresiva a América porque había un tiempo perdido la eterna historia de los supuestos abducidos yo soy muy crítico con esto veo más bien quizá algún tipo de experimento psicosocial algún experimento humano sería muy largo hablar todo esto haremos un programa apasionante seres de otro mundo extraños o realmente personas científicas que están haciéndonos creer eso y que están investigando con cobayas humanas que están creando espacios y casi casi haciendo operaciones y disecciones a veces a algunos seres humanos ha ocurrido en varios sitios Julio F y Medina Celisoria dedicaremos un programa entero a ese tipo de casos prometido Hugo Menéndez Blanco nos dice ¿sabéis alguna página donde pueda haber leyendas? pues sí acabamos de encontrar una leyendasurbanas.org leyendasurbanas todo junto punto org con las tres subredobles delante y desde México nos escribe nuestro amigo Manuel Canete nos dice admirado señor Iker Jiménez le escribo desde el Distrito Federal para mostrarle mi admiración por el gran trabajo que están desplegando con su programa Milenio 3 en la red y su labor de radiodifusión en España y el mundo como dice en su programa en México somos muchos los que le seguimos y cuenta usted con grandes amigos acá le doy la enhorabuena por el increíble esfuerzo y trabajo de su genial equipo usted me parece un fenómeno de la comunicación bueno bueno unas de estos temas que tiene una gran profesionalidad por acá se le compara con el señor Benítez bueno bueno esto ya es como un poco de verdad que no estaba preparado ha llegado el mail y claro Carmen lo ha leído pero felicidades para acabar quisiera pedirle que es lo que más destacamos que tocara algún día el tema de la Virgen de Guadalupe bueno sí eso sí eso sí es interesante gracias de verdad y no somos conocidos no somos familia hay que dejarlo claro desde México muchísimos amigos muchísimos mails trataremos ese tema esas últimas investigaciones de la NASA de especialistas de la NASA en esas imágenes que surgen dentro del ojo de una propia imagen de esa Virgen de Guadalupe tan venerada en México ojalá un día podamos viajar allí quizá en junio estaremos allí ¿verdad Carmen? sí ojalá y si estamos en junio hablaremos desde México para toda la cadena ser claro que sí y el último mail que nos dice hola me llamo Javi me encanta vuestro programa me tenéis despierto hasta las 4 todos los domingos soy de Galicia y me gustaría que contarais alguna vez alguna leyenda o misterio que haya ocurrido en la ciudad de Acoruña pues en Acoruña han pasado muchísimas cosas sería imposible destacar solo una pero bueno como hemos hecho el primer programa Carmen sobre figuras extrañas caso Saucedilla caso La Cañada voy a remitirme a un caso que ocurrió y que hemos mencionado en Penamoa una barriada muy cerquita precisamente de la Torre de Hércules allí en la prensa salió destacada en varios días los miedos las batidas y los disparos incluso se pensó incluso en un gorila que se había escapado del circo cercano luego se supo que no bueno se hablaba de una especie de individuo extrañísimo movilización de la policía municipal pasó en Penamoa La Coruña 1985 no hay tiempo para más nos vemos el viernes de 9 y media a 11 esa es la cita Milenio 3 programa especial de Viernes Santo no nos falléis gracias de todo el equipo